Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 days to die y en el episodio de hoy vamos a intentar adaptar un poco la base a la horda o explorar o farmear, tenemos que hacer un montón de cosas y nos está cogiendo el tiempo, así que no sé, vamos a decidir en qué tiramos, hacia dónde vamos y a ver si adelantamos un poco el trabajo, que tenemos mucho trabajo, no estamos para nada seguros y tenemos muchísimas cosas que hacer, así que nada, empezamos ya sin más dilación, al lío, vale gente, vamos a tirar, esto lo vamos a dejar así, que vaya haciendo cemento y tal, me gustaría quizás tener hormigón, pero esto va lentísimo tú, pero lento, lento, quema lentísimo, no sé si hacerme otra forja, espero que no empiecen a venir screamers, creo que lo voy a hacer, a ver, ¿cómo se hace? era muy difícil, ya no me acuerdo, no, fragua, no forja, fragua, terrón, tubería, cinta, cuero, está chupado, cuero, cinta, tubería, cinta, cinta, tubería, tubería, cinta, terrón y piedra, creo, ¿no? a ver, recetas, fragua, fabricar, segunda fragua, vamos a ver, empieza la salsa, mete todo esto para aquí, necesito ya clay, voy a ponerme a farmear un poco de madera y de clay, ahora que tengo un puntillo de, de como es, de moderload, que me va a dar una ventajilla, bueno, una ventajilla pequeña, pero una ventajilla al fin y al cabo, en cuanto al farming, o sea que, vamos a ver, ¿cuánto tarda en hacerse esta mierda? 40 segundos, bueno, no pasa nada, mientras se craftea y tal, yo voy a farmear un poco, ¿vale? lo pongo ya en cuanto, en cuanto esté, hostia, necesito ir plantando árboles, tíos, es un puto coñazo, pero necesito plantar árboles, vale, vamos a pillar, a ver si tengo que tener semillas, joder, si me he cargado, he deforestado lo, lo indeforestable, y necesitaría plantar ya, tíos, quiero plantar mis mierdas, pero no sé cómo va ese rollo aquí en esta alfa, no sé si alguien lo sabe, si lo sabéis, dejadme en los comentarios cómo hago para plantar, es difícil y tal, voy a ponerme, lo dicho, voy a ponerme a farmear, a farmear clay y tal, y debería haberme traído la cerveza, tíos, creo que sí, que la cerveza era muy, muy worth it, por lo menos de momento, la cerveza y el café, sobre todo el café, pero café casi no tengo, tengo que plantar café entonces también, tíos, porque esto es un rollo así, se tarda bastante y gasta bastante estamina, bueno, lo dicho, farmeo clay, farmeo madera y nos vamos por ahí a dar una vuelta o pensamos en qué hacer, venga, hasta ahora, uuuh, gente, tenemos visita, un montón de personajes aquí, ¿qué pasa, tíos? hostia, se dieron la vuelta todos de golpe, vale, creo que no tengo molotovs, era un momento cojonudo para los molotovs, vamos a mirar un momento, no, no, me los he gastado, bueno, pues, a ver si soy capaz de amazazos, ¿sabes? hostia, a ti te odio, tío, eres, tú eres muy asqueroso, y lo sabes hay unos que se van, tío, ¿este corre? no, no, ha hecho el amago, pero no, por lo menos le encasqueteé en la cabeza la otra vez a tomar por culo, si fuera así todo el rato no me importaría todo mazazo, ¿eh? pues esto, tío, lo necesitamos lo necesitamos y lo vamos a farmear, ¿sabéis? quizás me deje los más chetos para la pistola o algo así vale a ver, va todo el mundo tranqui, ese va medio corriendo porque hay uno que está medio perdido se está escapando, estos dos se están escapando y no me da la gana venga pa' aquí, hola y el cabeza mierda ahí viene, vale vale, los otros vienen, no sé ¿qué, amigo? vale ahora me arrepiento de haber puesto el punto en esa mierda porque me venía mis cálculos eran que no iba a matar mucha gente, pero, claro no me esperaba esta, esta bienvenida mierda le he dado el pecho y aún por encima está corriendo o sea que, fatal a ver si no sé me voy a ir pa' allí, no quiero que tuerzan y se enganchen en mis pinchos he hecho alguno ¿a dónde vas tú, fitipaldi? no ves que estoy aquí a ver joder, me estoy empacientando y voy a sacar de pistola eh, tíos ala, uno menos perfecto este va a ser duro el el bloated walker vamos a intentar dios, que le han puesto pero me fallan las texturas, yo creo que torta, tío ni bloated walker ni hostias la maza mete como le enganches la cabeza lo dejas medio tonto al pavo bueno, o no sí, sí y le he dado a los dos, tío es que esto tiene un rangazo ahora vete tranquilo, tío me arriesgué ahí, eh pero bueno parece que ya le voy pillando el rollo aquí no falta gente, tío ¿dónde está el cabeza, mierda? se murió solo, tío ¿qué te ha pasado, amigo? bueno quedan dos señoras antiguamente pechugonas y dos enfermeras las tres a la vez hostia sí, sí, sí esto le mete a todo todo lo que pilla se lleva una hostia, tío mira que la enfermera viene como al trote cochinero y ahora le he dado en todas las pechotas a ver ven aquí, señorita señorita hija de puta y me da no a ver, tíos que quiero que estoy trabajando que es que soy que estoy trabajando en vale, vete a la mierda ya, coño a ver, ustedes las antiguas pechugonas a ver vamos a darle ahí señora señora que ya tiene una edad para ir matando gente por ahí coño hay que ya dedicarse a otras cosas hostia, hostia que corre la hija puta esa, eh le está haciendo bodyblock la otra se llevan mal son las vecinas las típicas vecinas que raja la una de la otra hija puta pero como corres tanto siendo tan hostia que me llevo a tomar por culo, tíos hija puta vale muerta solo da 4-5-4, tío pero si esa señora es es bastante más cheta que el resto, tío pero por qué bueno, igual la deschetizaron, eh tampoco aguanto tanto a ver, vamos a ver me ha cagado aquí hice ahí, tío menos mal que no corre que tampoco le pillo el se mueve un poco raro también esta señora vale sí, yo creo que las han hecho más blandas en esta alfa, eh las han hecho más blandas, tíos porque joder, esas señoras a ver vamos a quitar la pala vamos a poner las piñas y me voy a ir a plantar ahí un bosque voy a a plantar en el bosque quemado, tíos ¿por qué no va a ser la moto, tío? que aquí en el fin del mundo lo del ejercicio no se lleva, tíos vale voy a plantar en el bosque quemado, tíos porque a ver si de paso ya que vamos a salvar el mundo este a ver si lo hacemos habitable, tío y el bosque quemado es una cagada de zona igual poniendo bosques replantando por aquí igual las hojas van cayendo y va va fertilizando la zona y podemos hacer que esto sea un bosque otra vez en un par de un par de cientos de años ¿no? digo yo yo que sé bueno por eso y porque si no me joden la visión y aquí abajo no me joden nada básicamente vale lo dicho me voy a poner a repoblar el bosque y y nos vemos arriba en la base ya veremos que hacemos airdrop vale ha caído por allí vamos a ir a por el airdrop porque es interesante estoy después de repoblar el bosque estoy despoblándolo otra vez estoy talando aquí árboles como si no hubiera un puto mañana a ver que cuánto pillo la estamina es un coñazo pero bueno dale tío cuánto llevo 500 es que 500 es un mojón tíos necesito mucha más madera a ver espero que no haya hecho respon el perro ese de la muerte cacho cabrón bueno voy a ir a seguir a mi rollo voy a talar unos cuantos árboles no sé tendré mil o así tampoco quiero pasarme porque cuantos más puntos le demos a la mierda está más fácil y no no queda para no merece la pena tanto darle aquí ahora así que lo voy a tirar para allá y ponemos la forja y nos vamos a pillar el airdrop y exploramos un poco venga nos vemos ahora bueno gente pues ya está he puesto la otra forja y he apagado la otra porque ya no tengo hierro con lo cual vaya mierda lo de hacer dos forjas si no tengo para meter más hierro estamos en la mierda tíos así que nada me piro supongo que he dejado suficiente he dejado quemando un montón de donde coño metí la moto la llevé para allí y luego la dejé tirada va soy lo peor vale vamos a ir a por el airdrop y luego hostia necesitamos gasolina tíos a ver voy a subir un momento entonces a la base de coño está la moto allí joder se ve fatal tíos tengo que dejar la mierda dentro de la moto mira mira los arbolillos joder no sé que parecen una mierda parecen parecen bonsais vale vamos a tirar para allí tenemos que pillar gasolina y luego vamos para el airdrop y luego vamos a ir por el norte tío me apetece ver el crackabook a ver como es a ver que recetas da es un poco tarde pero con la moto eso sí estamos descuidando la horda y creo que estoy empezando a aceptar la realidad de que vamos a pasar otra horda acojonados así bajo tierra tíos me da no sé por qué me da pero bueno vale espérate 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 porque si voy a irlo con vendedor nos vamos a llevar un montón de mierdas de estas esto cuánto me dan por esto 12 pavos no merece ni la pena 51 venga son 51 monedas y por un tinte nada y esto nada y esto no lo vendo vale y esto los speakers esto a ver algo más que tenga tengo la plata y una pistola de clavos que le voy a llevar la que está más jodida vale quieres algo más de aquí tío esto lo quieres 50 venga vamos a probar con esto supongo que llegaremos hasta el vendedor en la moto no deberíamos tardar mucho vamos a tirar abrir un poco de mapa la verdad que Naveth Game le quita un poco de gracia pero quería probar primero Naveth Game porque yo que sé tíos al principio pues me gusta ver si cambió algo el mapa no sé yo recuerdo que un alfa no había el famoso gran caño en el desierto y lo pusieron no sé es guay ver un poco como evoluciona también el mapa principal lo malo que claro al ser al ser siempre en los mismos sitios pues hombre le quita un poco los los vendedores que conste le quita un poco de emoción pero es que en el otro es desmadrao en el anterior mapa que jugué para encontrar vendedores era una puta ida de olla tío pero una locura era un coño hostia el campamento militar apartate de ahí que hay minas por todos los lados hay perros a lo mejor mejoraron el loot de ahí pero era un loot de mierda me refiero a un sitio jodido está todo lleno de militares de perros y de minas y luego el loot pues era bastante mojonero a ver donde coño está esto tíos 70% llevo mil y pico de gasolina yo supongo que me dará no creo que haya ningún problema necesito nidos porque ya casi no tengo huevos tengo que ir viendo para el suelo lo que pasa que bajarse de la moto es un coñazo pero bueno ahora esto me va a dar también me va a dar bueno me va a dar comida a los cojones que me va a dar algo guapo porque están bastante guapos los airdrops no sé que será tío meter la kiluter ahora porque el loot es bueno ya eh de por sí vale está aquí no te pires moto comida una misión dos botiquines y otro AK de nivel 1 bueno prefería que fuera todo comida y tal una moneda tío serás cutre a ver sí comida me voy a leer la misión solo por no llevarla encima mata un par de ciervos pues ya me gustaría tío vale vamos a tirar rumbo norte 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 pasando ostia espera por aquí está complicado vamos a tirar rumbo norte me voy a parar por estas basuras porque yo que sé por lootear voy sobrecargado no una piña radioactiva de esas de esos árboles raros como nevados creo que son esos vale vamos a tirar norte como digo vamos a intentar ir por la carretera de arriba y a ver si encontramos crackabook esto es lo que acabo de utilizar no crackabook y y el vendedor el joel joel el de verdad el dueño de la franquicia vamos bueno venga lo dicho vamos a tirar para allí acabo de encontrar la receta de la forja de un de un de una basura la receta de la forja joder me hubiera venido de puta madre al principio del juego pero ahora no un estofado gente estoy yendo por el sur por el camino conocido este estofado de carne estoy yendo por el camino este para ir ya por el otro vendedor y me he encontrado un estofadete estoy intentando parar en los en los sitios así de un analgésico en donde donde veo nidos y tal porque necesitamos huevos vamos a tirar por el vendedor el que tenemos descubierto el del bosque quemado y luego subimos para el norte desde allí me estoy perdiendo un montón de cosas por arriba seguro pero pero bueno así de paso hacemos una mini ruta espero que me dé tiempo de llegar por cierto porque es bastante tarde ya pero bueno es lo que hay bueno gente pues aquí estamos en el señor vendedor del desierto bueno del desierto si del bosque quemado venga dale tengo que beber agua tanto puto calor que pasa este es el gilipollas es el rec debería intentar los trabajos y tal pero bueno y si le vendo un AK 22 no merece la pena tíos otro motor chaval joder esto para ti ah no te interese what ah debe tener varios toma y esto te interesa el cabrón vale 2000 pavos a ver que puedo tener así que me cambie la vida joder es que yo no sé si todo esto me vale de algo tíos grandpa's elixir flecha art of mining you can you can't work if you can see learn how to grab lanterns mining hats eso ahora no me merece la pena nada tíos una metralladora no me llega burning shaft mod llave inglesa de nivel 2 great big mod hostia pues un burning shaft no te voy a decir que no hostia balas necesito balas tío de magnum no tío por favor aceite fibra pólvora cerveza carne cocida vale de momento vamos a barra de tubería de metal no sé qué mierdas vale aquí tiene materiales carbón bla 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 hierro kit de reparación uno vale 300 pavacos mods whitehead mod voy a comprar los dos mods fuelle hacha y balas donde tienes tío no tienes balas tío debería dejarme algo de dinero pero voy a comprar este y voy a comprar el burn shot este también me quedo con 600 eh si si tío puedes quejar cabrón a ver usar y la maza esta modify cuántos mods le puedo poner dos y ahora cuánto hago de daño espérate completar a ver maza por favor dónde está la salta 3574 3574 4180 bueno no está mal podía meter más pero bueno vale vamos a tirar para allí entonces vamos a intentar buscar el crackabug que tiene que ser por aquí para el norte tíos voy a hacer un poco de campo a través a ver si me pasa el fucking puto calor bueno por esta montaña no porque por aquí recuerdo que tiene que haber un camino o algo así vamos a tirar por aquí tíos por aquí aquí arriba hay una casa de montaña donde yo viví en una partida que hice hace tiempo y está bastante bueno así en una zona elevada bastante a mano de diferentes cosas hay una laguna ahí abajo esta es la casa de montaña si es esta esta es pero no la voy a saquear ahora porque tiene una caja fuerte por cierto pero es que ahora quiero el crackabug tíos ahora tengo entre ceja y ceja el crackabug que por cierto creo que está por aquí cerquita ya era por aquí era el crackabug o estoy a la altura del working steve no creo que estoy a la altura del working steve si creo que esto esto es working steve ya si 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 estoy casi seguro al 100% bueno vamos a ser que haya cambiado algo en el mapa o algo así pues de hecho está la marca ahí aquí ahí está el río si porque aparte el working steve si 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 aquí está el working si no no espérate entonces donde cojones está what a ver déjame ver el working steve está aquí vale el crackabug no está en la carretera además al norte vale vamos a tirar por aquí tíos vamos a explorar por aquí a ver que nos encontramos paso de las basuras ahora mismo tíos quiero llegar al work son las 6 menos 10 no pasa nada porque vamos por carretera y llegamos no creo que nos reviente la cabeza a nadie pero igual no estoy pasando es que es en la carretera de arriba creo tíos bueno vale vamos a explorar tíos que más da si en total con la moto no nos matan tan fácilmente si no voy a llevar la la pipa en la mano y y nos sacan un apuro bueno que coño la pipa chaval si tengo la acá un señor fondón de esos no sé ni para que me paré a lootear ese coche tíos esto ya lo haré y me voy a parar ahora otra vez ya veréis vale 9 casquillos tú nada y esta mochila bueno han arreglado el loot por lo menos parece tíos de las mochilas y todo eso que antes estaban siempre vacías era desesperante tío te bajabas para una mierda una mochila mochila deportiva mochila no sé qué jodida vale espérate estoy yendo mal porque creo que es en la carretera arriba bueno hay un puente ahí creo se ve un puente allí al fondo se ven dos de hecho aquí hay uno este pueblo hostia si está la nieve aquí ya tío esto no esto está mal que cojones estoy haciendo tíos buah yo que pensaba que era iba a ser llegar y venga al lío ya pero parece que no parece que es esto esto la nieve llegaba hasta aquí tío en este pueblo vale vale me suena que es ahí es ahí creo que es ahí tíos es ahí pues de milagro hemos llegado sí es ahí tiene que ser este negocio había unas montañas así a la derecha y pasando está el yolo original tiene que ser esta edificación de aquí justo crack a book tengo un 25% de gasolina pero en la moto pero bueno tenemos más dentro o sea que a ver vamos a entrar así un poco como un elefante con una cacharrería a ver que salga todo dios a ver si salen de aquí del váter también y tal mira mira espero que no hostia 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 que hay ferales ya tío esa niña está corriendo hostia que susto me cago en la puta que estaba aquí detrás tío no 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 qué susto tío me dio qué puto susto me dio chaval tómate un analgésico ya qué puto susto me dio chaval qué susto me dio tío no corres no tío no le pegues a mi moto por tu puta vida está corriendo yo que sé está haciendo una chorrada el tío hostia hostia vale está muerto tíos qué susto me dio tío vamos a tomar un analgésico y este cabrón que es grande como un mundo qué susto me dio la niña ya hay ferales ahí era feral porque además me dio mucha experiencia tíos me cago en todo tío lo siento ¿sabes? va a correr este cabrón mierda hostia bueno no me dio de milagro hay un moruga ahí que tengo que matar sí o sí ¿cuántas balas llevo? 70 joder en todo la cabeza chaval pero ¿por qué no te mueres? ya está vale recarga vale entramos pistola en mano eh tío siempre me hago un lío con esta mierda mierda tío a ver bebemos mientras recuperamos esta mina usar usar pero te quieres morir tío pesado nada el el clip normal es una mierda tío se confirma vale vamos a entrar tranquis eh hay tiempo tío no eso eso dámelo y esto póntelo aquí ya por tu puta madre tío vale vale eso no lo quiero vale para dentro tíos la maza la maza la voy a reparar ya vale venga vamos y entró pistola en mano eh tíos paso de mierdas y yo lo que quiero es que salga todo dios ya tío mira esa enfermera vas a correr señora no y después y así menos vas a correr vale vamos a abrir esto vale están despiertos hostia vale son los backstreet boys vale con calma tío salís dónde están ahí vienen sigo teniendo sed tío son las 8 eh tengo que apurarme tíos vale venga vengan vengan por aquí le ha dado al otro tío le ha dado a su colega qué pesado tío vale qué hora es vale vamos a las 8 si no saco de pistola ya me estoy impacientando tíos va a correr va a correr ese cabrón sí vale me estoy impacientando me cago en mi vida toma por morir recarga vale a ver tío pórtate bien vale eso está mejor y estás ardiendo vienes enfadado sí y fallé tío ah se murió tío se murió se murió con el fuego vale vamos para adentro tíos pilla el hacha porque ya debe estar todo despejado y vamos a saquear este sitio no me va a dar tiempo a ir a Joel eh mira primera receta ya hay un archivador aquí hay cuero asaquísimo me lo voy a llevar también si me da tiempo claro esto está todo jodido qué coño pasa con esta librería vale hostia son diferentes las librerías receta de granada la tenía ya el pavo allí receta de palo vale receta no sé me habéis dicho que rompa esto que a veces hay mierdas y tal hola vale vale había había cuatro zombies tío yo no sé qué pasa con esto tío bueno igual es porque es muy muy pronto yo qué sé tíos pero sale muy poco a mí me sale muy poco siempre yo creo que es por el ordenador que no una lleva inglesa de nivel 2 perfectísimo tíos y eso que ven con crackabuck y ha subido de nivel vale tú te cogí sí sí siguiente pasillo venga dale abre papel joder tío en serio ¿quién guarda eso? bueno pueden guardar papel la verdad es que sí una receta del coche tío guau venga más eso está todo jodido esto nada esto qué vale para algo a ver vale ahora este pasillo venga pilla tengo que empezar a leer ya las mierdas porque si no no sé qué era eso voy sobrecargado la receta de la gasolina ya la tengo una misión por aquí viene no bueno sí no papel eso nada eso nada vale voy topetado eh voy a empezar a leer ya hostia la trastienda tíos claro hay zombies ahí coño mierda a ver empieza a leer no me voy a enterar de nada eh usar 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 el coche art of mining eso es lo de los cascos tíos vale joder que se va a hacer de noche qué hora es las nueve a ver tío ven pa' aquí vienes o qué qué te pasa tío qué hostia se llevó el chaval levanta levántate vale vale joder estoy fundiendo balas vale vamos a darle a esto no viene nadie ¿no? no me jodáis vale tengo el cuero aún pero me está dando uh motosierra ¿era eso tíos? warbench es que si vienes aquí primero te puedes forrar tío pero si no vale esto ya está tíos a ver silla de oficina despedazar receta del warbench receta esquema de motosierra rifle de francotirador esto no lo puedo leer clan de willy escurridizo vale sneaking quickly without getting exhausted iron schematic la mierda del altavoz la ballesta boiled meat received de carne cocida vale pues ya estamos tíos son las 9.40 nos piramos que es de noche ya tíos nos vamos para la base vamos a lootear esta mierda una tubería está todo bien sí bueno tíos nos vamos para la base espero que no nos reviente nadie tíos porque voy a ir con el AK a la mano ya todo loco y nada lo dicho nos vamos para la base y nos vemos allí a ver si no pasa nada grave ¿sabes? esperemos que no vamos en la moto y tal uh uh espérate espérate dale gas vale perfecto llevo gas entero pues no me deberían pillar tíos aunque esta moto va a medio kilómetro por año pero bueno nos vemos en la base tíos no debería pasar nada bueno pues estamos en casa gente ha sido bueno un paseíto tampoco muy largo voy a intentar cogerlo todo ir topetado bueno como que no puedo llevo los la llave de casa sí si viene alguien ahora me revienta bueno tengo laca quita quita los frames tío quita un par de ellos aunque sea me quedan algunas cosillas esto sigue aquí le voy a dar a que empiece con el cemento y vamos a ver que a ordenar un poco tíos estamos aquí vamos a ordenar vamos a minar y ya veremos en que invertimos los puntos y toda la la mierda que que trajimos así nada eso toco ordenar y recapacitar uh mira tengo o sea aquí tengo metal spikes mod esquemático tibioticorval bueno eso voy a quedarme haciendo estas historias ordenando y tal y y luego ya vemos que podemos hacer de nuestra vida bueno gente pues ya está me he pasado bastante tiempo minando y la verdad es que a mi me gusta minar en este juego me gusta farmear pero es que no hay nada aquí tíos no hay nada es piedra 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 y más piedra me he puesto un punto en esto como es tiranosaurio sexual no sé si se afecta a las herramientas y le he puesto los mods al pico los mods que tengo los mods que le compramos hoy al vendedor el burning shaft y el el weight head creo que es y mino bastante más rápido ahora tíos paso de creo que de 8 golpes el bloque de piedra a 6 con lo cual está está genial pero el problema no es minar el problema es que no es que no hay nada aquí tíos es que estoy justo donde estaba el rollo de de metal más o menos en la vertical y hombre que no estoy cavando para abajo pero es que no no encuentro tíos no encuentro he encontrado plomo en la bajada yo creo que lo han cambiado esto y en zonas bajas debe ser solo piedra tíos porque tampoco he encontrado plomo ni nada y el plomo que yo no sé si hay que hacer en plan agujeros de gusano ahora todo para abajo para encontrar minerales porque aquí desde luego mirad esto ya esto no es la entrada esto es la otra cavidad donde está aquí está justo la mina ahí está ahí está la mina realmente la entrada es todo esto y he estado minando antes también por aquí mirad tengo ya un espacio bastante grande para ser un pico de de hierro que tampoco mete tanto como el otro pero mira plomo tío acabo de ver una sombra ahí he dicho como que sea metal no es plomo tío pues acabo de reventar mi teoría de que de que no hay en capas tan bajas porque aquí estamos bien abajo no sé si tirar tíos por aquí bueno la próxima vez hoy estoy estoy probando ahora no sé si tirar la próxima vez por aquí para ver hostia el plomo hace que la barra de experiencia suba mucho más rápido no sé si tirar la próxima vez por aquí para ver si hay además de plomo metal por aquí en plan sabes que esté mezclado no sé quizás lo pruebe o yo que sé mirad aquí estamos en la roca madre prácticamente eso quiere decir que en cotas bajas también hay metales pesados bueno metales en general porque la piedra sí sí esto es arena ya no sí igual no sé si pelo por aquí igual encuentro algo más tíos no lo sé lo probaremos lo probaremos lo voy a no me voy a seguir pero mira lo tengo aquí abajo justo en la entrada joder tío justo fui para la derecha podía haber ido por ahí bueno ya lo probaré claro es que aquí hay como no va a ver si aquí abajo casi abajo de todo me encontré también ya ni me acordaba es que es plomo 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 quizás abra por aquí y empiece a ver porque no sé quizás la beta de plomo me conduzca a una de metal yo que sé voy a comer otros huevos que por cierto desbloqueamos la receta de la carne cocida igual puede ser interesante porque nos estamos quedando sin huevos tengo un estofado también pero de al ir con la moto y no recorrer el suelo no he pillado un mojón esto también es plomo aquí no no he cogido casi nada de huevos y nos estamos quedando sin huevos para hacer huevos con bacon y también me está preocupando un poco que hace tiempo que no vemos animales tengo que ver un poco como es el rollo del craft de del de los cultivos de cultivar y todo este rollo porque además cemento tío a ver si conseguimos hacernos algo ya de hormigón la cementera la tiene el otro pavo pero bueno creo que tío porque estás así con el uno vale no sé qué hacer ya no sé dónde de meter solo he sacado un stack tío vaya mierda pues esto me lo tengo que llevar esto no debería estar aquí pero bueno es que no sé qué hacer ya os digo vamos a mirar un poco voy a mirar ahora antes de antes de despedir voy a mirar cómo se cultiva y todo esto tío granos de café bueno tengo 13 huevos puedo hacerme más más huevos con tocino vale y tengo 3 latas de pollo y tal esto creo que se cocina con el chili me habéis dicho que se cocina algo así que no lo voy a usar no te di no blueberry seed golden road seed no sé tío os voy a probar me puedo hacer una azada ya o cómo va lo de la azada vamos a ver azada como hostia es en en inglés tíos no tengo ni puta idea munición y armas herramientas vale pala paint azada no hay azada tíos tiene que estar aquí en herramientas pala de piedra pala de hierro paint brush azada azada no no coño si pones así no tío azada azada tío a ver voy a ver un momento es verdad que desbloqueé la receta de esta mierda oye porque me dice perk es que no me dio tiempo casi tío estaba leyendo todo apurado 375 de acero si lo voy a hacer si si ahora lo hago vale vamos a dar un momento aquí a darle caña a esto no tengo madera vale ahora ya tengo madera vamos a hacer los huevacos que se puedan hacer yo creo que con 5 minutos va que se mata huevos con tocino 6 es un minuto 20 con lo cual va de sobrísima si tengo la carne cocida ya 5 y agua agua embotellada pide estás loco chaval voy a gastarme yo eso ahí estás muy mal vale lo que decía la azada vale voy a pillar un poco de hierro le voy a dar a recetas eso tiene que ser con hierro con lo cual me debería salir dar aquí a recetas tío escalera de metal cubeta metal furniture bla 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 casco de hierro botas de hierro cuchillo de caza tengo la receta me saldría de nivel 1 ah porque esas más de filo vale vale el garrote reforzado que ya lo puedo hacer esto igual lo hago para vendérselo y sacarme unas perrillas ahora que tengo algunas recetas mezclador de cemento pico de hierro tafa tío como es la pala tío basic ta 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 blade trap dark trap electric paint pose casco de minero light trap basic pull joder firemax axe mod industrial light great bigger bla 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 lantern tío es que no que no lo encuentro joder el power uuuh hay puente eléctrico ahora joder esto tiene que estar esto un vato uuuh que es esto tíos que guapo chaval lantern mod nada que no se como se cultiva aquí joder que puta mierda es esta a ver igual ya no hace falta nada y simplemente lo pongo en el suelo voy a probar con una con una con alguna semilla con alguna de mierda que a ver voy a hacer un hueco aquí para enterarme quita esta mierda voy a hacer un hueco aquí así empezar a golpes y hago así un una zona despejada tíos donde cojones estará lazada tío habrá que lutearla o como coño va esto tío mira que en el working stick no encontré nada de esto como coño será esto ahora vale así tengo un huequecillo ahí joder ni reino por dejarlo todo así chaval a ver entonces ahora ¿cuál tengo? la blueberry yo no había cogido pero voy a poner uno de café no no tío esto no a ver recetas o como es esto equipar recetas café y coffee seed vale es diferente esto es seed claro esto es granos no vale vale bueno dame esto no me lo deja poner aquí pues tiene que haber algo para hararlo tiene que haber una azada no lo sé tíos no lo sé si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios porque bueno aunque de todas maneras yo lo que quería era por las setas y yo no sé donde coño tengo setas yo ah si están aquí joder si casi me comen tío esto igual si que lo puedo plantar en cualquier lado vamos a mirar a ver tú que acabaste ya hace un siglo claro vale abre la llave tío una voy a plantar una a ver me deja si si esto me deja en cualquier fucking puto lado he dicho una y estoy plantando las todas ¿oíste? vale pues ya está tíos pues no sé tenemos ahí el primer cultivo pero es que las setas son un poco especiales crecen en cualquier lado tío pero no sé por qué no me dejó lo otro no lo sé no lo sé estamos a punto de subir otro nivel lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí no sé qué vamos a hacer con la horda creo que todos encaminan que la pasemos otra vez cagaos ahí debajo mirando como un idiota mirando plomo porque básicamente no me da tiempo quiero construir algo guapo creo que sea un túnel un túnel no que sea un pasillo ahí guapo con trampas de dardos porque la otra vez me moló un montón quiero probar otra vez las trampas de dardos pero las trampas de dardos me requieren un montonazo de hierro y yo no sé si en esta alfa el hierro no es tan habitual pero el hierro tíos es que es fundamental joder si no las trampas de dardos los pinchos utilizan son de hierro joder es que si no puedo usar eso me revientan todo tíos y no lo sé la voy a pasar otra vez igual bajo tierra y si me encuentran que me encuentren y no creo que me encuentren porque no es problema de la cantidad de bichos ni de que sea la horda uno o dos el problema es que no saben dónde estoy pero bueno lo he dicho lo pasaré así necesito saber necesito saber dónde coño hay hierro cómo consigo hierro en cantidades golosas sabes a lo bestia tíos voy a empezar a hacer no sé agujeros por todos los lados creo no sé qué voy a hacer voy a intentar hacer mina abierta allí tíos en el próximo episodio es que me da pereza ponerme a minar ahí hacerlo quizás me haga un montón de bloques de estos de flagstone los mejora tier 2 los rodee de pinchos y empiece a minar para abajo y y si soy capaz de conectarlo con arriba pues de putísima madre y si no soy capaz pues fuck off que le den no sé vamos a ver qué hacemos como digo estamos a día 14 ya la horda es realmente en el día de hoy no creo creo que la vamos a pasar bajo tierra y vamos a aprovechar para minar y para ver si encontramos eh eh hierro necesito hierro hierro y saber cómo plantar son mis cosas fundamentales ahora porque tampoco puedo usar la 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 metralladora esta que me habéis dicho de posición de scrap que dispara scrap claro yo no puedo gastarme hierro en en eso cuando no mientras no tengo una fuente de hierro estable no sé tíos estoy por ir al chamway y tal y romper hasta las estanterías llevármelo todo tío ahora tengo una llave de nivel 2 con lo cual igual los coches ahora igual los looteo más rápido bueno no sé si has llegado hasta aquí suscríbete si no estás suscrito comenta lo que quieras déjame un consejo lo que veas comparte el vídeo y nada más nos vemos en el próximo pásatelo bien chao